Yo no soy un perroso, pero dentro soy gafitero Yo no trabajo con muchas cosas, solo en el área de ingresa Ingresa, ingresa, soy perpetido ingresa Yo tengo la área de ingresa, digo no, no, yo me caso, me caso Yo soy un pecho mayor, aunque sea asasino un millón Yo, yo soy un pecho mayor, aunque sea asasino un millón Yo became a nivel, yo creativity ingresa I don't know, no, 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 no A ver, le voy a decir la batalla, han sonado como si fueran 300 personas A ver, este acá sonamos